Muy bien, siguiente escenario, Reignition parte 3, Griffin a las 19.10 Bueno pues, aquí vamos a hacer este, la típica Vamos a traer un escuadrón el que sea, yo en esta ocasión voy a traer a un Hangun Rifle Porque algunos enemigos son blindados y pues, si quisiera traer un escuadrón pues Y RSMG no lo van a hacer, a menos de que sean lo suficientemente fuertes Pero en este caso lo estoy haciendo como si, como si no hubiera opción Muy bien, el objetivo de esta misión es básicamente llegar al puesto de comando enemigo y capturarlo El único problema es que hay un escuadrón de un Goliath rojo Que pues obviamente hace las cosas bastante difíciles En este caso tenemos a dos opciones hasta donde yo recuerdo en las guías de la versión N Podemos hacer un camino largo y lo que pues nos va a hacer tardarnos O en todo caso aplicar la de, pues hacer que nos explote en la cara el, como se llama el Goliath Y como es más fácil que nos pase eso pues voy a utilizar esa opción Muy bien, vamos a hacer esto Y vamos a llegar directamente hacia el puesto donde está el Goliath Lo importante es que si no mal recuerdo tienen que tener apagado la protección de daño No daño pues de daño masivo o de, en este caso de daños este, de mayor daño Porque en el momento en el que les estallen la cara el Goliath Todas sus Tiddles van a bajar básicamente hasta lo último de ese HP Y si tienen esa este como protección pues se van a retirar Así que apáguenla Y vamos a hacer esto Ya nada más lo dejamos en modo automático y que el juego haga el resto Aquí voy a mover hacia adelante Me muevo el Goliath para que sea más rápido Ya Y aquí igual hacia adelante para que alcancen a disparar hacia el este Hacia los enemigos No se preocupen los Goliaths este Como tal no se les van a ir encima Solo los enemigos como tal Los que cubren, bueno, el KCCO Igual hacia adelante voy a mover a Astra Y listo Y pues ya viene lo más feo Básicamente que nos estalle el Goliath Más de lo rápido que le Sí, que le Ay, pobre Astra Muy bien, sacrifíjense Así Y con eso pues Nada más le damos finalizar turno y ya Eso fue todo Eh, pues es No es la mejor idea Pero pues es más rápido Y está gastando demasiado tiempo Bueno, eso fue Reignition Ya solo nos queda Pues El último escenario del primer capítulo de Singularity En un momento regresamos Gracias por ver el video